Buenas tardes a todos, con mucho gusto procedemos a la clase de teoría general del proceso para las secciones C y D de la curso de teoría general del proceso, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Seguimos desarrollando el laboratorio que les proporcioné oportunamente para el segundo parcial y el otro día hablamos de esos medios que tiene la ley para asegurar o procurar la independencia y la imparcialidad sobre todo de los órganos, de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Estamos hablando de que lo que estamos tratando es de depurar la actuación del juez para que esté libre de cualquier duda o sospecha de compadrasgo, amistad, enemistad o de inclinación hacia uno u otro lado de la relación jurídico-procesal. Lo que se procura con los impedimentos, las excusas y las recusaciones es buscar que el juez se sitúe equidistante de las partes y que si él tiene alguna causa que le pueda causar, que le pueda motivar que tenga un prejuicio o un favoritismo hacia uno u otra posición en conflicto, pues lo más correcto que debe hacer un juez si no tiene la posibilidad de abstraerse de una opinión, una ideología, un conflicto o un prejuicio en relación al conflicto y que lo haga apartarse de la objetividad que tiene que tener el juez, pues lo más sano es que el juez solicite retirarse para que otro juez, de todos los que existen en el organismo judicial, pueda entrar a conocer y a dictar una mejor sentencia en el sentido de que va a estar con una mente abierta y con mesa limpia y sin ningún tipo de compromiso o de circunstancia que haga dudar de su imparcialidad. Por eso es que un principio básico es el que una persona no puede ser juez y parte que no puede ser juez y parte de un proceso y es el primero que dice como impedimento y no puedo yo ser parte de un juicio o un amparo en un proceso en donde yo tengo relación directa y ni indirecta, ¿verdad? Eso ya lo vimos claro el otro día, creo que con la sentencia que les compartí, no sé si tienen algún comentario de la respuesta, aquí me puso Facebook que les recuerde que ustedes pueden mandar mensajes. Aquí podemos atender sus dudas y sus comentarios, me gustaría saber si leyeron las sentencias, si les quedó alguna duda. A veces las sentencias de amparo, como son un resumen de todo un proceso y de todo lo que ocurrió, sobre todo las de apelación, pues hay que leerlas despacio para entenderlas, pero la verdad es que esa sentencia pues se explica muy bien. Les agradezco que no me manden saludos o reporten que están viendo, sino es suficiente con que se conecten y si tienen alguna pregunta para que no se sature la pantalla de saludos o indicaciones de que están viendo el video, sino que si tienen alguna pregunta, pues bienvenida. Les agradezco mucho. El otro punto que hay que ver en el proceso es el tema de los sujetos procesales, es el tema cuatro. Ya vimos la investidura del juez, que es la jurisdicción. Ya vimos la división del trabajo entre los diferentes tribunales y juzgados que existen en el organismo judicial, esa es la competencia, ¿verdad? Todos los jueces ejercen jurisdicción, pero en un momento determinado, en un proceso, solo un juez va a ser competente para conocer por razón de los cinco criterios. Territorio, materia, cuantía, grado y turno. Entonces, así se distribuye el trabajo entre los diferentes juzgados y tribunales del organismo judicial. Y de ahí hablamos de quienes pueden ser parte, la capacidad de ser sujeto, procesal o parte. Y entonces son las personas, el concepto que tenemos aquí en el laboratorio, dice que son las personas naturales o jurídicas que se constituyen en el proceso para pretender en él la solución de un conflicto de intereses, asumiendo derechos, deberes, cargas y responsabilidades inherentes al juicio. Esta definición seguramente la tenemos también aquí en el libro de la licenciada de Juárez y estamos hablando del tema 6, que se llama precisamente sujetos procesales. Y sí, está en la página, en esta edición, está en la página de la 85. Y cabal, ese es el concepto que nos inicia en la licenciada de Juárez Diciendo. De la 85 a la 95, estas 10 páginas están dedicadas al concepto de sujeto procesal o parte. Y verán ustedes que pareciera repetitivo porque dice que asume derechos, deberes, cargas y responsabilidades inherentes. No es lo mismo una carga que un deber o una obligación. Porque, digamos, yo tengo un derecho. Si yo tengo un derecho desde el punto de vista jurídico, alguien tiene que tener una obligación correlativa para que sea bilateral y que yo le pueda exigir a esa persona el cumplimiento de mi derecho, que es la obligación de la otra parte que está en la relación jurídica. En cambio, en la carga, por ejemplo, yo tengo la carga, como lo explicamos mejor, es con la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir carga? Yo no tengo obligación de probar. Yo no tengo obligación de probar. Fíjense bien esto. Yo le digo al juez, mire, señor juez, a mí me deben 100 mil quetzales. Bueno, ¿quién tiene que probar que existe la deuda? Yo tengo la carga de probar que existe la deuda. Y la otra parte tiene la carga de probar que la deuda no existe o que ya se extinguió, ya se pagó, o que es nula, falsa, lo que fue. ¿Verdad? No es la misma carga que obligación. Yo tengo la carga porque si yo no pruebo, el resultado va a ser adverso. Pero no me pueden exigir que yo pruebe. No sé si me estoy dando a entender. No es la misma obligación en donde me pueden exigir el cumplimiento, inclusive forzoso, que la carga. La carga es algo que yo evacúo, que yo hago porque me conviene. Y que si no lo hago voy a tener consecuencias adversas. La obligación es algo que yo tengo que hacer y que si yo no lo hago me lo pueden exigir coercitivamente. ¿Verdad? Entonces no es lo mismo, por supuesto, un derecho y un deber. Son muy parecidos, solo que contrarios. Alguien tiene el derecho y alguien tiene la obligación o deber. ¿Verdad? Existe un vínculo jurídico. Pero la carga es algo que a mí me conviene hacer. Supongamos que a mí me demandan. Me dan un emplazamiento, o sea, me ponen un plazo para que yo conteste en nueve días. En un juicio civil. Yo no tengo obligación de contestar la demanda. Tengo la carga. Ahora, si yo no la contesto, la consecuencia va a ser desfavorable para mi persona. No sé si se entiende. Nadie me puede obligar a contestar la demanda. Es en mi propio interés en que yo voy a evacuar la carga. ¿Verdad? O voy a atender ese plazo que me están concediendo para que yo me defienda. Para que yo presente mis argumentos, mis pruebas y mis fundamentos de derecho. Si yo no lo hago, lo que va a ocurrir es que me van a declarar rebelde porque transcurrió el plazo que me dieron para que me defendieran y continúan el juicio sin oírme y citarme. Porque ya me dieron la oportunidad que yo me compareciera a defender y yo dejé pasar la oportunidad. Eso es una carga. Obligación es que yo tengo y me pueden exigir que yo tengo que pagar. Pero cargan, es algo que a mí me conviene y si yo no lo hago, nadie me lo va a exigir. Yo tengo la carga de la prueba, tengo la carga de interponer recursos. Si yo no interpongo los recursos dentro de los tres días, por ejemplo, que fuera el plazo, dejo pasar la oportunidad y nadie me va a decir, mire, usted tenía que presentar el recurso, ¿no? Yo no lo presenté. Me atengo a las consecuencias de no haberlo presentado. Esa es la consecuencia. No me pueden obligar a presentar el recurso o a contestar la demanda o a presentar prueba de lo que yo estoy diciendo. Pero si yo no presento prueba, voy a perder la demanda probablemente. No voy a poder demostrarle al juez que lo que yo le estoy diciendo es cierto. Entonces esa es diferencia entre carga y obligación que es bueno saberlo. Y entonces lo que dice aquí es que para resolver los conflictos de interés de forma imparcial y coercitiva o coactiva, es necesario recurrir al órgano jurisdiccional que tiene la facultad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. La función jurisdiccional, ¿verdad? Y entonces la controversia tiene dos, por lo menos dos elementos. It takes to the tango, dicen en inglés, ¿verdad? Se necesitan dos para bailar tango. Para una discusión se necesita que haya por lo menos dos partes. Porque si una parte sería un juicio voluntario en donde no hay conflicto, yo lo que estoy pidiendo es que me titulen supletoriamente o me tramite una adopción en donde no hay conflicto o un cambio de nombre, rectificación de partida de nacimiento. Si alguien aparece y dice, no, 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 yo no estoy de acuerdo, en ese momento esa diligencia voluntaria se convierte en contenciosa y ya hay parte, ya hay conflicto, ya hay litigio. Y ahí es donde entra un verdadero proceso para definir si procede o no procede lo que está pidiendo una de las partes con oposición de la otra. ¿Verdad? Y el juez lo que tiene que hacer es examinar las pretensiones del actor y del demandado. Este dice, la casa es mía. No, señor juez, la casa es mía, le dice el demandado. Y decidir quién de las dos partes tiene la razón, a quién le asiste el derecho. Es decir, efectivamente en sentencia yo declaro que la casa es del actor y no del demandado o es del demandado y no del actor. Y entonces ahí resuelvo el conflicto o controlarse. Y ya cuando eso queda firme solo es de entregarle la casa a quien haya resultado vencedor del conflicto. ¿Verdad? Esas son las dos partes principales. Actor, demandado en lo civil o en lo laboral, y acusador y acusado o procesado en lo penal. Obviamente hay otros sujetos que pueden intervenir en el proceso en calidad de terceros porque en alguna medida tienen relación con esa... A lo mejor la casa se la vendió el demandado o se la hipotecó el demandado a una tercera parte. Y entonces hay que citar a esa parte porque va a ser afectado. Si le quitan la casa al demandado, el acreedor hipotecario también se va a ver afectado. Entonces por eso él entra en... Es un sujeto procesal pero en calidad de tercero. No es la parte principal sino va a ser afectado. ¿Verdad? Y entonces las partes procesales son las directamente relacionadas con el conflicto. ¿Verdad? Y puede ser que se murió el demandado y el juicio continúa contra sus sucesores. Ahí se da la institución de la sustitución procesal en donde yo voy a comparecer porque mi causa viente, la persona que me heredó la herencia, la casa, lo que fuera, estaba demandado y ahora vengo yo a continuar el juicio en el estado en que lo dejó cuando se murió. ¿Verdad? O un tercero, como les digo, que alguien que se le dio la casa en garantía hipotecario dice, bueno, si a ese señor le quitan la casa yo me voy a ver afectado. Entonces a mí me interesa comparecer en este proceso para defender en mi calidad de tercero el lado de la parte con la que yo estoy relacionada, el argumento de la parte con la que yo estoy relacionada y si no me voy a ver afectado con una sentencia que al final el señor va a perder la casa y yo voy a perder mi garantía hipotecario, por ejemplo. Entonces ahí es donde se da la figura de la tercería. Es alguien que se va a ver afectado y que puede actuar dentro del proceso como tercera. Y el concepto de parte es estrictamente procesal, o sea, no existe fuera del proceso. Allá serán deudor, acreedor, comprador, vendedor, trabajador, patrono. Pero dentro del proceso hay actor y demandado, o acusador en lo penal y procesado, sindicado o acusado, ¿verdad? Y entonces para eso sirven, para que se trabe esa relación jurídica procesal adecuadamente. Necesitamos que haya un juez competente, perdón, un juez dotado de jurisdicción, un órgano jurisdiccional competente y que además tenga la competencia y que no esté con tacha. No tiene que tener tacha, por ejemplo, de que no es el juez imparcial, que debe ser objetivo. Y para eso sirve lo que ya vimos de los impedimentos, las excusas y las recusaciones. Si el juez que tiene impedimento absoluto o que tiene una causa de excusa relativa, o sea, que es perdonable, no lo manifiestan, las partes perfectamente pueden decirle, señor juez, señor magistrado, yo vengo a recusarlo con expresión de causa porque usted tiene causa de impedimento o tiene causa de excusa. Y entonces eso se tramita en la vía de los incidentes, que es lo que yo les había ofrecido explicar hoy. Estos incidentes son como miniprocesos, yo les llamo paréntesis. Dentro de un proceso grande yo tengo un incidente. Por ejemplo, supónganse que presentaron la demanda, le dieron trámite y notificaron a la parte demandada. Y la parte demandada fue notificar. Pero resulta que la notificación no está bien hecha. Hay ciertos requisitos de forma que tiene que tener la notificación. En dónde se le tiene que acceder y acompañarle copias de los escritos y de todas las resoluciones que haya para que se pueda enterar adecuadamente. Y hay ciertas situaciones. Por ejemplo, si la persona está fuera de Guatemala, no se le puede notificar. Si está fallecido, tampoco se le puede notificar. Y entonces, supónganse que en un momento dado se notificó a una persona, pero sin cumplir los requisitos legales. O en lugar distinto del que procedía, o en forma distinta a la que procede y demás. Entonces, esa notificación que aparentemente es válida y que ya le hizo correr un plazo a la persona, no debiera tener eficacia esa notificación. ¿Cómo hago yo para hacer valer eso? Pues yo interpongo, por ejemplo, una impugnación de nulidad en contra de ese acto de notificación. ¿Cuál es la vía para tramitar esa impugnación de nulidad? La vía de los incidentes. ¿Y qué son los incidentes? Pues son esos paréntesis en donde, dentro del proceso grande, aquí no estamos discutiendo si la casa es mía, si la casa es tuya, si la indemnización procede o no procede. Lo que estamos discutiendo en ese incidente, por ejemplo, es si esa notificación que está siendo puesta en duda, vale o no vale, funciona o no funciona, es nula o es válida. Y para eso necesitamos, antes de continuar con el proceso y llegar a recibir prueba y dictar sentencia, ejecutar la sentencia, necesitamos definir si la notificación está bien hecha o mal hecha. O necesitamos definir, por ejemplo, si el juez es competente o incompetente. Entonces se interpone una excepción de incompetencia por razón de territorio, materia, grado, turno o cuantía, y hay que darle el trámite de los incidentes. Solo hasta que se haya resuelto ese incidente de incompetencia o de excepciones previas, por ejemplo, se puede continuar el proceso porque sería ridículo llevar a cabo diligencias ante un juez que después va a ser declarado que no tenía competencia, ¿verdad? O que está recusado porque la recusación también se tramita, se interpone y tramita como incidente y ese paréntesis que debe haber en el proceso y una vez resuelto el incidente de recusación es que yo puedo continuar el proceso. Pero son obstáculos que tiene el proceso y que hay dos clases de incidentes. Unos que detienen el curso del asunto que se llaman en pieza de autos o en la pieza principal, o que suspenden el curso del proceso, y otros que se llaman paralelos, que son incidentes que se pueden tramitar paralelamente a que se continúa tramitando el proceso. A veces es un poco difícil entender estos conceptos, pero lo van a dominar, no se preocupen, con ejemplos. Quiero ver si hay alguna pregunta porque he estado viendo que hay un montón de invitaciones. Hay varias personas que me están pidiendo que quieren entrar. Fíjense que me dice que no, yo les digo que le envío la invitación, pero dicen que no. No, que no se puede enviar la invitación. No entiendo por qué. ¿Cómo se llama la primera clase de incidentes? Hay dos clases de incidentes. Los que suspenden el curso del proceso y los que no suspenden el curso del proceso. Y para tal vez mejor explicarlo, lo vamos a poner aquí en la ley del organismo judicial. 135, les dije, ¿verdad? Espero que ya los hayan leído. Los incidentes que suspenden el curso del proceso se tramitan en la pieza de autos. El 135 nos da el concepto de incidente. Perdón, toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley de procedimiento deberá tramitarse como incidente. O sea, hay mucha variedad de cosas que se pueden tramitar en un incidente. Por darles un ejemplo, estoy abierto a prueba en el proceso, tengo un juicio abierto a prueba y entonces alguien presenta una escritura y la otra parte considera que esa escritura es nula, falsa o está mutilada o alterada. Entonces, ¿qué le toca hacer? Pues dentro de los ocho días de que la otra parte presentó la escritura como medio de prueba, yo tengo el derecho de impugnarla de nulidad, falsedad, etc. Y entonces, ¿cuál es la vía para impugnar ese documento? El incidente de falsedad o de nulidad. Y lo tengo que plantear dentro de los ocho días que la otra parte planteó su prueba, presentó su prueba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, yo impugno el documento y es ese procesito, mini proceso, paréntesis dentro del proceso grande y dentro del periodo de prueba, en donde vamos a discutir si ese documento que la otra parte presentó es nulo o no. Hasta que hayamos resuelto ese tema, ese incidente, vamos a poder continuar a dictar sentencia y a valorar el medio de prueba. Porque sería ridículo usar esa escritura en la sentencia cuando resulta que está impugnada de nulidad o falsedad. Hasta que se sepa si es nulo o no es nulo, entonces podemos dictar la sentencia. Eso interrumpe el curso del proceso en el sentido de que no podemos pasar a la fase de dictar sentencia si tenemos una impugnación de un medio de prueba que resolver. Lo mismo pasaría con la notificación. No puedo yo continuar a la apertura a prueba si le notificamos la demanda al demandado y en determinado momento viene el demandado y dice, miren, esa notificación no está bien hecha, no me acompañaron las copias, es nula la notificación. Entonces, resolvamos primero si esa notificación es buena o falsa o nula y hasta después podemos seguir a la siguiente etapa. Por eso se llaman los incidentes que suspenden el curso del proceso y que están en el artículo 136. Los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto se substanciarán en la misma pieza de autos, quedando estos mientras tanto en suspenso. Impide el curso del asunto, aquí nos da el concepto, todo incidente sin cuya previa resolución es absolutamente imposible, de hecho o de derecho, continuar substanciándolo. En todo caso, el tribunal deberá calificar la naturaleza del incidente al darle tramo. Cuando el juez, primero tiene que ver si el incidente tiene o no tiene relación con el asunto principal, porque en el 135 nos dice que cuando las cuestiones fueran completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. Entonces, supongamos que estoy en un juicio de sumario de desahucio y estamos diciendo, mire, estoy pidiendo la desocupación porque el inquilino tiene dos meses de renta vencida y no ha pagado. Y el demandado dice, no señor juez, aquí están los incidentes que yo planteé para consignar la renta, que no me la quería aceptar el dueño, el arrendante, y yo le tuve que consignar la renta en un juzgado. Aunque, dicho sea de paso, la renta se consigna por el procedimiento, ¿adivinen de qué? De los incidentes. Entonces, quiero que se acumulen a este proceso las rentas. Y además, cada mes que va iniciando, yo voy a comenzar un incidente de consignación de la renta para que no me dejen con dos meses sin pagar. ¿Verdad? Entonces, todo eso de que si procede o no procede el pago mediante consignación, que se tramita como incidente, es un incidente que se va tramitando paralelamente con el desarrollo del juicio sumario. Entonces, esos incidentes no impiden el curso del asunto porque cada mes la persona deposita la renta, le notifican al arrendante que ya le depositaron su renta, que si la acepta o no. Y entonces, él dirá, no la acepto, y entonces se abre a prueba, y hay que decidir si el pago está bien hecho o no está bien hecho. Ese incidente tiene que ver con la sentencia que al final se va a dictar de desocupación o no. ¿Verdad? Y entonces, cuando ya se va a dictar el proceso, vamos a tener que terminar todos los incidentes o resolverlos en sentencia, porque eso es lo que ocurre con ese tipo de incidentes, de que ya se acumulan al proceso principal, y dice, bueno, en sentencia voy a resolver todos los incidentes y el asunto principal, que es si procede o no procede el desahucio o desocupación. Entonces, si un incidente impide que yo pueda continuar el asunto principal, es un incidente que tiene efectos suspensivos, y cuando yo le doy trámite, primero califico si el incidente tiene o no tiene relación con el asunto principal. Si fueran completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. O sea, ni siquiera se inicia. El auto que decía el incidente contendrá la condena en costas del que lo promovió sin razón, salvo evidente. Bueno, sí. Si yo, después de haber discutido la nulidad de la notificación, me dicen, mire, esa notificación estaba bien hecha, se mantiene, lo condenó en costas por haber presentado un incidente con evidente, sin razón, salvo que exista evidente buena fe en quien lo planteó. Y entonces, en el 136 ya nos dice cuáles son los incidentes que ponen obstáculo al curso del asunto. El juez lo tiene que definir, que calificar. Este incidente lo tengo que tramitar con efectos suspensivos, y ese es el 136. ¿Y cuáles son los efectos suspensivos? Todo incidente sin cuya previa resolución, sin que esté previamente resuelto, hace imposible, de hecho o de derecho, continuar sustanciando. En el caso que yo les di de la recusación de la juez primera, de la juez presidenta del tribunal, el día en el que inicia el debate, dicen, hay que, vengo a recusar a la presidenta del tribunal. Y la presidenta del tribunal dice, no, no procede la recusación, expulsa al abogado de la sala del tribunal y le ordena a otro abogado que asuma la defensa del sindicado. Se comienza entonces a tramitar un amparo realmente, porque contra lo resuelto por la juez no cabía otro recurso, más que decir, bueno, mire, yo la recusé y usted le tenía que haber dado el trámite de los incidentes, pero aquí están violando el debido proceso. El artículo 12 de la Constitución dice que toda la defensa de la persona y sus derechos son inviolables y nadie puede ser condenado sin haber sido antes citado, oído y vencido en proceso legal en el que se observen todas las formalidades legales. Entonces, lo que está alegando en el amparo el abogado defensor es, mire, yo la recusé, el trámite que correspondía era abrir un incidente, que ella se retirara y que entraran los suplentes a conocer de si procedía o no procedía la recusación y hasta que estuviera resuelto el incidente se podía saber si la presidenta del tribunal continuaba o no. Aquí se violó el debido proceso porque el trámite que la ley decía que se tenía que hacer no se cumplió. O sea, cuando lo conoce en amparo y en apelación de amparo, la Corte Constitucionalidad le da la razón al abogado y le dice sí, efectivamente, si usted interpuso recusación, lo que procedía era abrir un incidente de recusación y no declarar como si fuera una excusa, que le habían pedido que se excusara y que no existía la causal y continuar substanciándolo sin más trámite, sino que lo que procedía era abrir el incidente. Como no se siguió el debido proceso, se anula todo lo actuado para que no se perjudiquen los derechos de las partes y se regresa el caso al momento de la recusación de la presidenta. Y ahí se tiene que continuar. Se anula todo lo actuado porque la presidenta que actuó estaba recusada, se estaba dudando de su idoneidad, de su imparcialidad en el proceso. Y por eso se anuló todo lo actuado con posterioridad a la recusación. Ese incidente, de hecho o de derecho, interrumpe el curso del proceso porque la ley penal dice que en lo penal todos los incidentes se tienen que resolver antes de iniciar el debate. Y estaba acabado el día uno del debate. Entonces, el otro tipo de incidentes es los que no interrumpen, que se llama incidentes en piezas separadas. Es como les decía el otro día, ustedes llevan aparte las copias de teoría del estado y las copias de teoría del proceso. Ustedes pueden llevar una clase o la otra. En cambio, el incidente que suspende el curso del asunto es como una materia fundante. Ustedes no pueden cursar el curso fundado sin haber ganado la fundante. Ese es un incidente que suspende el curso del asunto. En cambio, si ustedes pueden llevar una clase paralelamente a la otra sin haber ganado una clase anterior, eso se llama un incidente en pieza separada. Ustedes pueden terminar todas las clases que no son fundadas y sin haber ganado las fundantes. Y ustedes pueden terminar esas clases. Ahora, para graduarse van a tener que completar todo el pensum en el orden en que van la fundante y la fundada. ¿Verdad? Es más o menos parecido. Los que no pongan obstáculo a la prosecución del asunto se sustanciarán en piezas separadas que se formarán con los escritos y documentos que señala el juez. Y cuando estos no deban desglosarse, se certificará en la pieza del incidente a costa del que lo haya promovido. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el proceso. Este es nuestro proceso principal. Y aquí tenemos un incidente en pieza separada. Van paralelamente. Por un lado va el proceso con sus diferentes incidencias y aparte va el incidente. Por ejemplo, la consignación de rentas. Yo comienzo a consignar enero, después comienzo una consignación de febrero, después de marzo, después de abril. Y esas consignaciones van tramitándose independientemente del curso del proceso principal. Se tramitan paralelamente. Pero llega un momento, cuando ya voy a dictar sentencia, en el proceso principal, que yo tengo que saber qué pasó con las consignaciones. Entonces ahí digo, bueno, en este momento acumulo las consignaciones de enero, febrero, marzo, abril, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por decir algo, porque se ha tardado un año en el proceso, al proceso principal y las voy a resolver en sentencia. O previamente voy a resolver las consignaciones y después voy a saber si la renta está pagada o no está pagada, porque de eso depende si yo voy a dictar sentencia con lugar o sin lugar para la desocupación que me están solicitando. No sé si con esto está un poco más claro. El incidente tiene muchas variantes. Por ejemplo, ya se terminó el juicio, ya perdí el juicio y me condenaron en costas. ¿Cuánto tengo que pagar de costas? Adivinen cuál es el trámite para liquidar las costas. El incidente. Incidente de liquidación de costas. Ya se terminó el proceso, ya se quedó firme la sentencia y me condenaron en costas. Entonces la otra parte dice, señor juez, vengo a presentar proyecto de liquidación de costas. Y ahí se inicia un incidente de liquidación de costas. La parte que lo promovió lo presenta, lo recibe el juez y adivinen qué. Le tienen que dar audiencia a la otra parte para que se pronuncie sobre las cosas que le están cobrando. Y si hay algo que probar, se abre a prueba y después se dicta el auto que resuelve el incidente. Y todavía ese auto es apelable. ¿Dónde está ese trámite? Pues ese trámite está en los artículos del 138, 139 y 140 que espero que ustedes ya hayan leído. No veo preguntas. Artículo 136, ley del organismo judicial. Sí, cabal, ahí está el artículo. ¿Cómo se llaman los procesos? Los incidentes. Promovir un incidente es como iniciar un procesito dentro del proceso. Es como un apéndice, un paréntesis dentro del proceso. Se dará audiencia a los otros interesados y los hubiere por el plazo de dos días. En una demanda normalmente son nueve días, o son seis días, o son cinco días de audiencia. O en lo laboral le dan una audiencia, chao, le dan una audiencia para que las partes comparezcan a juicio oral un día y una hora, porque es un juicio oral laboral. En cambio aquí le dan dos días de plazo para que conteste el incidente. Es un poco más breve, ¿verdad? Supongamos en este que les digo de las costas. Me presentan el proyecto de liquidación de costas al juzgado en contra mía, porque yo fui vencido en las costas. Y entonces el juez le da trámite al incidente y ordena que se le notifique a la parte vencida en costas por dos días, para que se defienda del hecho de defensa. Y entonces ahí tiene que decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, mire, este rubro está muy alto, ese no se justifica, esto ya lo pagué, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí habla de que los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos. ¿Se recuerdan de aquella nulidad de la notificación que les estaba hablando yo, de la primera notificación? Y se presentó un incidente de nulidad. Carecerán de efectos suspensivos, excepto si el tribunal lo considera necesario y así lo declara en forma razonada y bajo su responsabilidad. Esta es una reforma del artículo 8 del decreto 112-97. Entonces resulta que, obviamente, es un incidente de nulidad que aquí dice que no tienen efectos suspensivos, excepto cuando el tribunal lo considera necesario. Si es una notificación de la primera resolución, que es cuando estoy haciendo uso del derecho de defensa y me están dejando en estado de indefensión, si la notificación no fue bien hecha, pues no me acompañaron las copias, por ejemplo. Entonces yo ahí tengo todo el derecho de decirle a la juez, mire, señor juez, esto es nulo. Y si usted me continúa el juicio en rebeldía, me va a perjudicar porque a mí no me han dado la oportunidad ni el derecho de defenderme. Entonces ese incidente va a ser posiblemente considerado que sea necesario, que tenga efectos suspensivos, que se tramite en la pieza de autos y que así lo va a declarar el juez bajo su responsabilidad. Bueno, ¿qué sigue después de que interponen el incidente, le dan audiencia por dos días a la otra parte, para que tenga la carga de contestar el incidente? Puede ser que no lo contesten, deja pasar los dos días, no tienen la obligación, como les digo, tienen la carga de contestar el incidente. Hizo uso de la audiencia, entonces ¿qué toca después? Pues si hay hechos que probar, se abre a prueba el incidente. La prueba del incidente también es menos larga, menos prolongada que en un juicio ordinario. En el juicio ordinario la prueba, como está regulada, son 30 días. Aquí estamos hablando de que la prueba es mucho más corta. Aquí son ocho días. Prueba, si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, por ejemplo, si estamos hablando de las cosas o si estamos hablando de la anulidad, mire, de la notificación. Mire, aquí está lo que me enseñaron, lo que me presentaron, no venían las copias, no son legibles las copias. No lo hicieron en una dirección, no lleva la firma del notificador. Cualquier situación que pueda dar lugar a la anulidad de la notificación, entonces se abre a prueba o el juez lo considere necesario, el mismo se abrirá a prueba por el plazo de ocho días. Las partes deben ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente o al evacuar la audiencia. Yo desde que interpongo el incidente ya le tengo que decir, mire, estas son mis pruebas que voy a usar y de una vez quiero que las, como el periodo de prueba es muy corto, ahí voy a tener yo que ofrecer las pruebas de una vez en el memorial de presentación del incidente. Y al contestar los dos días, yo le tengo que decir al juez qué pruebas solicito que se lleven a cabo en los ocho días de la prueba. Y de ahí lo que toca es que el juez, terminado el periodo de los ocho días de prueba, si es que se abre la prueba, el juez resuelva el incidente sin más trámite dentro de tres días después del plazo de la audiencia o si se hubiera abierto de los dos días y si se abrió a prueba después de los ocho días de prueba y se dicta la resolución dentro de igual plazo, dentro de tres días después de concluido el periodo de prueba. Entonces, en otras palabras sería, se presenta el incidente, le dan trámite, audiencia por dos días a la otra parte, se le notifica, ahí comienzan a correr los dos días, evacúa su audiencia, solicita apertura a prueba y entonces se abre a prueba por ocho días. Por supuesto, se le tiene que notificar a las partes que se abre a prueba para que ahí comienzan a correr los ocho días. Entonces, terminado el periodo de prueba, el juez tiene tres días para dictar el auto del incidente, el auto que resuelva el incidente. Y esa resolución, ese auto es apelable, salvo los casos en que las leyes que regulen materias especiales excluyan ese recurso de apelación o se trate de incidentes resueltos por tribunales colegiados. En el caso de este incidente que tenía de la recusación por ser tribunal colegiado, el miembro del tribunal colegiado que fue recusado, ahí tenía que ser tramitado, porque la ley lo dice así, por el propio tribunal, pero no por la juez recusada, sino los suplentes. O si es en una sala de apelaciones, que también es un tribunal colegiado, el que tenía que resolver eso es la sala, pero como tribunal colegiado con los suplentes, no con la persona que ha sido cuestionada en su imparcialidad. Y entonces, si es un incidente tramitado en el tribunal colegiado, no admite apelación. O sea, si en la sala tramitó el incidente, o un tribunal colegiado como el tribunal tercero de sentencia, creo que era, no procede a apelación. Y el plazo para resolver, si procede el recurso de apelación, se eleva al tribunal superior, digamos que el juez de primera instancia sube al juzgado, a la sala de apelaciones, y tiene tres días en la sala, después de haber recibido el expediente, para resolverlo. Porque aquí dice, el plazo para resolver el recurso, cuando proceda a su interposición, será de tres días. La apelación tendrá efectos suspensivos en los incidentes que pongan obstáculo al curso del asunto principal. O sea, si es un incidente, los que se tramitan en pieza de autos que ponen obstáculo, tiene efecto suspensivo. Y si no, no tiene efecto suspensivo. Y el asunto principal continuará su trámite hasta que se haya estado de resolver en definitiva. Como les digo, ya cuando en el juicio sumario se va a resolver en sentencia, si procede la desocupación o no, es necesario que los incidentes o estén resueltos, o que esos incidentes de consignación de renta, por ejemplo, se sigan tramitando, pero que se resuelvan junto con la sentencia, para ver si procede o no procede la consignación de las rentas. El tribunal que conozca en grado jerárquico, quiere decir aquí, ¿se recuerdan de la pirámide de Kelsen? Está Paz, primera instancia, sala de apelaciones o segunda instancia y Corte Suprema de Justicia. Cada peldaño es un grado jerárquico. Entonces, los tribunales superiores conocen en grado jerárquico de las resoluciones dictadas por los tribunales inferiores. Por ejemplo, si un juzgado de paz dicta una resolución y se apela, eso sube al juzgado de primera instancia para que lo conozcan en grado. No sube a la sala de apelaciones, sube al juzgado superior jerárquico, que en este caso sería el de primera instancia, porque el que dictó la resolución original es el de paz. Si es una resolución del juzgado de primera instancia, la conoce en grado la sala de apelaciones. Y si es una resolución de la sala de apelaciones, la conoce en grado mediante un recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal o Cámara Civil, dependiendo de la materia de que se trate. El tribunal que conozca en grado lo hará con base en copia de las actuaciones certificadas por la secretaría correspondiente. O sea, cuando no pone obstáculo al curso del asunto, no le envían la pieza de autos ni le mandan el incidente ni el proceso, sino que le mandan una certificación del incidente certificado por la secretaría del juzgado. Ahora, se exceptúan los incidentes que dieran fin al proceso, en cuyo caso se suspenderá el trámite. La mayoría de los incidentes, aunque no se quiera, porque dicen, no, es que muchas veces se interponen incidentes con efecto retardatorio, pero la verdad es que en muchos casos el incidente suspende el trámite, porque depende de lo que se resuelve el incidente, si va a continuar el proceso o no. Un incidente que tiene efectos suspensivos es, por ejemplo, que dieran fin al proceso. Supongamos que estamos en un incidente de excepción de prescripción. Si se declara con lugar esa excepción de prescripción, ya la obligación está prescrita y ya no vamos a poder dictar sentencia porque ya la obligación se declaró prescrita, ya no tiene fuerza ejecutiva. O cosa juzgada, una excepción de cosa juzgada se tramita como incidente y si se declara con lugar la cosa juzgada, se finaliza el proceso, ya no se va a poder seguir. Entonces, esos ponen fin al proceso y entonces suspenden el trámite de esos incidentes. La apelación no tendrá efectos suspensivos y el asunto principal continuará su trámite hasta que se halle en estado de resolver en definitiva. Esa apelación no suspende, dice aquí, pero no puede dictar sentencia. Camina, camina, camina el proceso hasta que ya está listo para dictar sentencia, en cuyo momento hay que resolver el incidente con la sentencia de una vez. O en la sentencia se pueden resolver los incidentes. Pero no podemos dejar un incidente de consignación de renta sin resolver y a dictar una sentencia de desocupación, porque no sabemos si la renta está bien o mal pagada, ¿verdad? Entonces es previo a eso. El tribunal que conozca en grado lo hará con base en copia de las actuaciones. Creo que este, yo creo que se está repetido el artículo en esta, en esta. Sí, aquí está repetido el párrafo. Aquí está repetido el párrafo. Sí, lo mismo está arriba y abajo. Perdón, en esta ley, el organismo judicial, tengo yo aquí, repite el segundo, el último párrafo del artículo. No llega tanto, hasta trámite llega. Y aquí se ha reformado por artículo 10 del decreto 112-97 y reformado el primer párrafo por el artículo 8 del decreto 59-2005. Bueno, pues esto es en relación a los incidentes. No sé si tienen alguna duda, porque tenemos unos minutos y me gustaría resolverles dudas. Le agradezco a quien aportó el número del artículo 136. Licenciado, en un caso de una ONG se agota el trámite administrativo y no llegó el representante legal, aún sigue vigente al caso, si la persona le deberían pagar las prestaciones que procede a hacer. Vamos a ver. En un caso de una ONG se agotó el trámite administrativo y no llegó el representante legal. Aún sigue vigente el caso, si la persona le deberían pagar sus prestaciones que procede a hacer. Bueno, usted me imagina que se refiere a un caso de conciliación en la Inspección General de Trabajo. Citaron a la ONG, que posiblemente era la patrono, y se está tratando en la fase administrativa de conciliar el caso. No llegó la representante legal o el representante legal de la ONG como patrono. Entonces, lo que se va a ganar ahí es una multa por no haber acudido a la Inspección de Trabajo. Pero ahí lo que se hace en esa Inspección de Trabajo es que si no se logró una conciliación, que es una fase previa al proceso y extra proceso, porque si es una fase administrativa, recuérdense que la Inspección de Trabajo no es un juzgado. La Inspección de Trabajo es un órgano administrativo del Ministerio de Trabajo, que depende del Ejecutivo. Y dijimos que conforme al artículo 203 de la Constitución, la justicia se imparte con exclusividad absoluta por los tribunales, por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué procede a hacer ahí? Pues dará por agotada la vía administrativa, que le pongan su multa a la representante legal que no llegó, y el caso se tiene que plantear en un juzgado como juicio ordinario laboral. Y ahí ya se termina el tema. Y ya se termina el tema administrativamente, y se traba la litis y ya tenemos el caso de que hay un proceso penal entrante. Entonces, eso sería lo que procede a hacer, es que si no le han pagado, pues plantee su demanda, y ahí sí ya entramos en un litigio ante un juzgado de trabajo, en donde va a tener que ser citada la ONG como patrón, pero que se defiende una audiencia. Independientemente hubo un intento de conciliación fallido en la Inspección General de Trabajo y tiene efectos administrativos. Entonces, yo creo que si no tienen otra preguntita, para mí es mucho gusto. Lean, por favor, los artículos del 135 al 140, y para la próxima clase, como vamos a hablar de sujetos procesales, a mí me interesa que lean también, ahorita les voy a decir, así, me interesa que lean el artículo 141 en adelante, que habla de las resoluciones en general, ahí habla de las tres clases de resoluciones, van a ver que hay decretos, autos y sentencias, y en el 147 dice cómo se deben redactar las sentencias. Y entonces le damos a el 158, por favor. Y vamos a ver después la parte esta de los sujetos activos, pasivos y todo eso. Les ruego que lean en el laboratorio el tema 6, que hoy comencé a tratar aquí en la clase, pero que no hemos logrado avanzar mayor cosa, porque nos entretuvimos con el tema de los incidentes, que a mí me parece muy interesante, y de mucha utilidad para que ustedes lo conozcan. Por ejemplo, si un tercero quiere intervenir en un proceso, plantea su tercería, adivinen cuál es el trámite para las tercerías. El trámite de las tercerías es en incidentes. ¿Verdad? El de las costas es en incidentes. Si estamos discutiendo, por ejemplo, un divorcio, y le fijaron una pensión provisional a la esposa, a favor de la esposa, y que el esposo le tiene que pagar a favor de la esposa y de los hijos, y el esposo no está conforme, porque siente que está muy alta la pensión provisional que le fijaron durante el curso del proceso, adivinen cuál y cómo se debe hacer para tramitar que esa pensión se reduzca, o se aumente si la esposa es la que quiere que se lo aumente durante el trámite del proceso incidente, de reducción o de aumento de la pensión provisional. Ya en sentencia se va a fijar la pensión que va a quedar a partir de que queden divorciados, pero durante el trámite de la sentencia el juez provisionalmente fija mil quetzales de pensión. La esposa le parece poco, al esposo le parece mucho, entonces si quieren discutir ese monto, se tramita esa discusión paralelamente al proceso principal y no interrumpe el curso del asunto, esa discusión de cuánto tiene que pagar el esposo durante el curso del proceso. Eso se llama un incidente en cuerda separada que no interrumpe el curso del proceso y que se puede llevar paralelamente con el juicio de divorcio. Aquí estamos discutiendo únicamente la pensión provisional durante la tramitación del proceso. Ese es un buen ejemplo. 141 al 158 del organismo judicial. Así que muchísimas gracias a todos y estamos al habla el próximo martes. Feliz noche.